Si yo quería ser esa mujer la madre de tus hijos Y juntos caminar hacia el altar, directo hacia la muerte Y al final, ni hablar, los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer, ella se fue una víctima Tú no eres aquel que prometió ser mi superhéroe Y que todo acabó, no queda más Seremos dos extraños Yo te olvidaré, me olvidarás Hasta mi nunca ¿Y dónde quedó ese botón que lleva la felicidad? Luna de miel, rosa pastel, clichés y tontés